Escondida tras la puerta No puedo respirar, no puedo respirar Tras los cristales veo la gente pasar Me hacen que pensar Y es cuando algo me dice que Que tengo que saltar, que tengo que saltar Escucho mi corazón, no puede respirar No me deja saltar Cuando me deje saltar Cuando pueda respirar Entonces seré yo Cuando me deje saltar Cuando pueda respirar Entonces seré yo El silencio me promete No volver a gritar No volver a gritar Cada minuto cuento Un paso atrás No puedo avanzar Es cuando algo me dice que Que tengo que saltar, que tengo que saltar Escucho mi corazón Cuando me deje saltar Cuando pueda respirar Cuando pueda respirar Entonces seré yo Cuando me deje saltar Cuando pueda respirar Entonces seré yo Traducido por sogar